Hola chicos, ¿conocéis todos los minerales de cuarzo maestro que existen? En este canal os hemos mostrado algunos de ellos en profundidad, pero en esta nueva sección os haremos un breve resumen de cada uno de ellos. Si quieres saber cuántos cuarzos maestros existen, quédate a ver este vídeo. En primer lugar tenemos el cuarzo tabular o tabi. Es un cuarzo con una forma tabular aplanada y dos de sus lados opuestos son más anchos en la punta que en sus otros lados, dando el aspecto de una tableta. Se llama un cuarzo tabi o tabular. Pueden ayudarnos a tener acceso a la información que necesitemos en ese momento. Son un puente entre nuestro uno mismo adulto y nuestro niño como consciencia. Pueden ayudarnos también a animarnos y a reír mucho. Cuarzo canalizador Se trata de un cuarzo con una cara grande de siete lados delante y con una cara triangular en el lado trasero. El cuarzo canalizador puede ser utilizado para obtener la información a niveles más profundos, de usted mismo o de las fuentes o niveles que están fuera de su reino normal. El número siete es el número simbólico metafísico del estudiante, del místico y del buscador de las verdades más profundas y de la sabiduría espiritual. Cada lado de los siete en la cara principal representa las siete calidades de la consciencia humana y debe lograr para tener acceso y canalizar la sabiduría del alma interna. Cuarzo transmisor Es un cuarzo con seis lados uniformes en la cara principal, seis caras iguales en total, en que la unión de las caras o punta es llamado punta de cuarzo generador transmisor. Se cree que tienen la capacidad de almacenar, de amplificar y de transmitir o generar energía. Se utilizan para facilitar una conexión en chakras o personas y es una antena de alta energía. Cuarzo biterminado Cuarzo con una punta en cada extremo Tienen la capacidad de recibir o transmitir energía desde ambos extremos. Se utilizan para la alineación, la paciencia, la perseverancia, tener protección o para soñar revelaciones vitales y en la proyección astral. Los cuarzos biterminados consolidan el flujo de energía y son muy útiles si necesita compartir o intercambiar energía entre usted y otra persona. Los cristales biterminados son muy importantes para la gente que hace curaciones o terapia para sí mismos o para otros. Cuarzo dough Un cuarzo con tres caras primarias de siete lados y tres caras secundarias de tres lados. Este cuarzo es una combinación perfecta que incorpora las características de un canalizador y de un transmisor, todo en uno. Facilita el conocimiento intuitivo y la conexión con el todo. Se considera uno de los cuarzos maestros clasificados por expertos siendo un cuarzo de enseñanza y de gran alcance curativo. Cuarzo archivador Es un cuarzo que tiene símbolos de formaciones piramidales o triangulares que están grabados y elevados en una o más de las caras cristalinas. Estos símbolos no se aprecian fácilmente y necesitan ser buscados mirando sus caras en una luz brillante mientras que de cerca se van examinando. El archivador es uno de los símbolos o señales en cuarzo más sagrados porque poseen la sabiduría y el conocimiento del universo. Cuando encuentran a una persona adecuada, honesta y pura de corazón lo toman como encargado de registro y sacan o le muestran ese triángulo que antes nadie vio. El conocimiento que muestran es antiguo contienen secretos profundos y esotéricos de la consciencia más alta. Se cree que es conocimiento que los atlantes metieron para no ser mal usados como ya pasó en la antigüedad. Cuarzo fantasma o con inclusiones Esto se da cuando en el cuarzo hay otro mineral o substancia incluida dentro. Algunos tienen ocupadas las puntas que se asemejan a las pirámides de los cristales y otros pueden apenas tener motas o burbujas del material incluido dentro. Las inclusiones más comunes son negras, verdes, marrones y blancas. Cuarzo ventana Es un cuarzo con un diamante o una cara pequeña en forma de rombo entre el cuerpo y la unión de dos caras. Este cristal puede abrir una ventana en su alma y ayudarle a conseguir respuestas intuitivas a las preguntas vitales de su alma. También crea unión entre el ego y el intelecto. Son usados para la claridad y la dirección en la vida del que lo posee. Si usted está teniendo problemas y no sabe seguro por qué un cuarzo con ventana puede ser una muy buena ayuda. Y hasta aquí la primera parte de esta sección de tres vídeos sobre cuarzos maestros. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, dadnos un buen like y dinos en comentarios si tenéis la suerte de conocer o poseer alguno de estos ejemplares. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias una semana más por estar con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo.